Y luego viene la presentación, ¿vale? La presentación es la presentación de ventas, como se diría en ventas. Nosotros en la presentación de ventas lo que vamos a hacer es el vamos a diseñarle en ese momento el programa de entrenamiento. Pero ojo, el programa de entrenamiento no es, vas a hacer pecho lunes, cuatro repeticiones de doce, cinco ejercicios, empezamos con máquinas, eso no. Lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a hacer ahora todos. El esquema, vamos a hacer un esquema de entrenamiento, ¿vale? Es como si estuvimos explicándole como en macrociclo, ¿no? Se diría, ¿no? Con distintas fases. Tiene que tener una fecha de inicio, una fecha de término. ¿Cuándo vamos a iniciar y cuándo vamos a terminar para llegar a tus objetivos? Si tú tienes que perder 20 kilos, ¿sí? Van a ser 20 semanas, por ejemplo. Vamos a empezar en enero y vamos a acabar. Sería como enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo del 15 vamos a acabar, ¿no? Siempre y cuando hagas todo perfecto. No te salte la dieta, no te salte los entrenamientos, no bebas alcohol, ¿sí? Y no tengas un problema metabólico, no tengas tiroides ni tampoco tengas algún problema hormonal. ¿Me explico, no? ¿Sí? Matemático que vamos a llegar a esta fecha. Ahora, como no vivimos en un mundo perfecto, es decir, si vas a tener compromisos y te saltarás la dieta, algún día faltarás, ¿vale? Vámonos a 25 semanas, ¿sí? Vámonos hasta abril. En abril te hacemos perder tus 20 kilos. ¿Me explico o no? ¿Sí? Es una fecha de inicio y una fecha de término, ¿vale? Y tiene que haber diferentes fases. Vamos a empezar por esta fase, luego vamos a ir por esta otra porque el entrenamiento es así, va por fases. ¿Me explico? Sí, va por fases. Método aplicado en cada fase. Método aplicado en cada fase. ¿Qué método vamos a aplicar en cada fase? Yo en mi caso les explico que al principio vamos a estar haciendo ejercicios correctivos, ¿vale? En base a tus resultados en tu test de la sentadilla, he visto que tienes algunos desbalances musculares, vamos a ajustar tu biomecánica, ¿sí? Antes de empezar a hacer un entrenamiento más agresivo. No te preocupes porque desde el día uno vas a estar perdiendo peso, ¿vale? Luego ya cuando empecemos a entrenar más fuerte, te voy a subir un poquito más las calorías para que sigas perdiendo peso. ¿Me explico o no? ¿Sí? Al principio te la recorto un poco, luego te la subo. Y luego cuando lleguemos a la fase de hipertrofia, tal, 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 le sigo explicando. Luego yo voy a hacer mi presentación para que lo entienda más a fondo, ¿eh? Beneficios y adaptaciones y avances en cada fase. Le vas a explicar por qué vamos a estar en cada fase también, ¿sí? En esta fase vas a mejorar esto, en esta otra fase vamos a mejorar esto otro, ¿vale? Le vas a explicar todo. Si es verde, se lo vas a explicar aún más. Yo se lo explico a los verdes, a los naranjas, a los azules, me da igual, yo siempre lo explico, mi forma de vender, ¿vale? Ustedes a lo mejor se pueden adaptar, pero a mí me gusta explicarlo todo. Me estén escuchando o no, yo me siento más profesional cuando se lo explico, ¿sí? ¿Y qué tipo de nutrición vamos a llevar en cada fase? Ojo con esto de tipo de nutrición. No quiero que luego ahora cuando hagamos la dinámica me salga la gente y empiece a decirme, lunes vas a comer cuatro huevos con no sé qué, con avena, y luego 100 gramos de pollo con 300 de pasta, eso no, ¿vale? Tipo de nutrición es algo general, ¿sí? En esta fase vamos a reducir tu ingesta calórica de hidratos, ¿no? En esta fase de potencia vamos a subir la ingesta de hidratos porque necesitaba más hidratos, bla, bla, y fase de hipertrofia. Aquí vamos a reducir grasas, aquí aumentamos grasas. Me explico, en la fase de resistencia muscular vamos a aumentar la grasa para que tenga más resistencia. Tú que corres maratones, bla, 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 ¿vale? Se lo das algo genérico, ¿sí? ¿Me explico? No, no.